bien chicos que tal buenos días bien el día de hoy vamos a empezar con la clase de sketchup en este caso vamos a realizar el diseño 3d que es la navegación y sobre todo no la presentación a través de escenas de nuestro proyecto bien en este caso aquí para iniciar ya saben siempre iniciamos con sketchup 2018 versión español para poder realizar nuestros diseños ok bien tenemos acá ya nuestro diseño ya hemos estado trabajando con plantillas o trabajos anteriores por ello ya tenemos acá una base de donde iniciar no para no tardar en él en el paso de estar diseñando creando otros otros diseños bien vamos acá tenemos por ejemplo la casa estamos aquí ahí está nuestro diseño de la casa sí bien claro que no está digamos terminar al 100% pero nos vamos a enfocar en ella para hacer la navegación sí y hacer digamos la vista en 3d sí muy bien vamos a partir desde aquí de este punto ahí está bien estamos desde aquí vamos a iniciar desde la parte no digamos inicial empieza la pista bien para ello nosotros necesitamos antes de empezar siempre tener las herramientas del sketchup primero tenemos que asegurarnos que esté la herramienta escenas si si no está no aparece nos vamos a la ventana bandeja de herramienta y marcamos la opción que dice escenas bien ahí está a su vez también necesitamos que tengan estas herramientas que es la de caminar la de girar y la situar cámara ok si no lo tenemos o no lo encuentras vamos a ver barra de herramientas si ver barra de herramientas en esta barra de herramientas buscamos la opción que dice cámaras y marcamos con un check acá el cuadrito de cámara y le damos a aceptar lo marcamos lo marcamos lo marcamos cerrar y automáticamente aparece acá quizás no aparece acá en este en este orden no de repente puede aparecer quizás acá abajo por acá por arriba no en esta parte de los tres puntitos como puede ver acá no al llegar con el mouse se pone en especie de esta flechita el cual ha sido un clic izquierdo manteniendo pulsado sin soltarlo puedo arrastrarlo hacia la derecha a la izquierda arriba y abajo para poder situarlo en una sola cinta de opciones para que se vea todo siempre ordenado como primer paso o primer avance vamos a centrar la cámara con situar cámara vamos acá en el muñequito estaba en la parte superior damos un clic acá ahí está también con el puntero ya saben que podemos retroceder un poco o también con la opción de girar podemos hacia arriba hacia abajo derecha izquierda no la opción de caminar no va a permitirnos ir caminando en este caso puede ser la superficie de la pista no no lo marco voy acá hago un clic izquierdo y voy arrastrando avanzando derecha izquierda siempre hacia adelante quiero retroceder voy hacia atrás voy a hacer gracias hacia atrás con él con el puntero sin soltar el puntero o clic izquierdo sí y llegó hasta acá bien nuevamente hacia adelante clic izquierdo sin soltarlo voy avanzando y empujando el ratón hacia adelante quiero retroceder el ratón hacia atrás no voy a poner atrás y ahí está bien ya saben estas opciones que es la parte digamos de desplazarte de un lado a otro o también la opción de girar no como así no ahí está vamos a ver desde aquí vamos a partir la parte de la navegación a través de la escena y entonces primer paso primer punto entramos acá le damos en el símbolo de más que me dice añadir escenas y hay un clic y ya está la primera escena parte desde aquí empiezo con la opción caminar y doy un clic en esta parte un clic izquierdo sin soltar presionó y voy avanzando voy avanzando avanzando trata de que las escenas sean un poco cortas no sean muy largas para que no sea muy apresurado o concuerde con la navegación llegamos hasta aquí soltamos grabamos otra escena ahora con él con la vista a girar vamos a irnos hacia la izquierda hacia la izquierda giramos giramos como está acá se saca y giramos giramos y ya estamos acá no en el interior si otra escena ahora con la opción caminar desde aquí un clic izquierdo sin parar seguimos hacia adelante ahora vamos girando más vamos girando más hacia la izquierda y vamos a notar aquí no la parte de la entrada de la casa o del espacio del espacio que tenemos del patio también no llegamos hasta aquí ahí están o podemos bien retroceder hasta ahí otra escena tratar de que los tiempos no sean muy lejanos podemos también retroceder un poco pero vamos con los mismos pasos de opción caminar un clic izquierdo hacia atrás hacia atrás para vernos ahí está con la opción de giro miramos hacia arriba hacia arriba y damos otra escena ahora con la opción de caminar vamos a ingresar hacia la casa ingresamos igual un clic izquierdo empujamos hacia adelante hasta acá no ahí está con la opción nuevamente del ojo hacia arriba y tratamos de seguir caminando y ahí está por acá vemos ahí está seguimos con si acá también no podemos avanzar con un poco con esto hacia arriba no ahí nos cuadramos otra escena como el ojo podemos girar como girar podemos acercarnos hacia la puerta en la puerta y giramos también hacia la derecha o hacia la izquierda a la ventana y volteamos un poco más y acá estará no la parte que señala hacia afuera damos otra vez escena y vamos nuevamente a caminar salimos de la casa vamos hacia la derecha giramos 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 ahí está vamos por acá desde punto hasta aquí nada más hasta aquí nada más otra escena ahora con el ojo vamos a girar hacia la derecha no para ver la fachada si de la casa ahí está vamos a avanzar nuevamente un poco más vamos a ir hasta acá ahora giramos hacia la izquierda y vamos a irnos y otra escena y ahora si nos dirigimos hacia la salida para regresar no ya o seguir avanzando con nuestro recorrido si ahí está otra escena hasta aquí como lo repito que no sea mucho muy pronunciado de escena ya que no se hace mucho tiempo ahí está hasta acá que es el fin de otra escena ahora voy a girar voy a girar voy a girar voy a girar para ver mi casa desde ese ángulo otra escena ahora si me voy hacia atrás me voy a dejando hacia atrás hacia atrás me voy a dejando de mi casa y voy viendo diciéndole adiós a mi casa última escena bien hemos creado 12 escenas si hasta 14 14 escenas las cuales ya están listas para ser reproducidas y poder digamos tener la gran capacidad de hacer este recorrido si entonces a ver vamos a ver lo siguiente ahora vamos a ir a ver acá vamos a girar y volvemos a la escena número 1 doble clic y estamos en escena número 1 desde aquí parte del recorrido como vamos a reproducir las escenas simplemente vamos en la parte superior menú ver al último me dice animaciones si y luego muy a reproducir doy un clic y va a empezar a hacer la reproducción ven en la primera escena vieron como digamos se aceleró no la parte de la escena por lo que digamos no tenemos el recorrido exacto no ahí está es un poco brusco el tema de las del movimiento por la escena que estamos digamos intercortando o estamos digamos modificando así no el tiempo de cada escena es un aproximado de dos a tres segundos entonces vamos a cada detener situamos en la primera escena y vamos a configurarlo no vamos nuevamente a menú ver animaciones animaciones ajustes dentro de ajustes vamos a activar la transición de escena tres segundos demora de escena cero segundos y listo cerramos ya está cerramos ahora nos vamos nuevamente a ver animaciones podemos reproducir bueno vamos a ver desde ahí parte bien este paso que hace este digamos este movimiento brusco que hace es porque bueno no está bien cuadrado las escenas no? entonces si en alguna escena digamos quedó mal o se vio mal podemos en este caso por escena tratar de volver a grabarla no? detenemos no? volvemos acá por ejemplo en mi escena 2 hasta aquí estamos bien en la escena 1 nos damos cuenta miren que desde aquí hasta allá se ve un poco acelerado no? vemos acá animación reproducir miren como se ve no? se va muy rápido porque? por el tiempo de la escena entonces como puedo yo borrar la escena y volver a rehacerlo? simplemente puedo hacer clic derecho eliminar escena o simplemente no le pongo que quiero sí o simplemente le doy un clic y suprimir y esto lo va borrando la escena o acá también en el símbolo de menos si quiero eliminar todas las escenas doy un clic acá me voy hasta la última presiono shift otra vez clic y se seleccionan todas le doy acá en el menos y ya eliminamos las escenas ahí está si? ahí está las escenas ahí está ya entonces con el ojo en la vista podemos alejarnos girar ya o con acción caminar podemos alejarnos hacia atrás ya vamos a ver acá entonces acá vamos a compartir o a partir las escenas de lo que me indique en esta parte si? ahí vamos a ver acá ahí está bien a ver ahí ya está bien empezamos otra vez no? por ejemplo mira primera escena partimos de aquí caminamos calculamos los segundos 1 2 3 otra escena seguimos 1 2 3 paramos en la escena podemos girar hacia la derecha si? ahora vamos a hacer la izquierda no? en este caso el medio derecha acá del puntero damos añadir escena otra vez la opción caminar estamos ingresando hasta aquí no? ahí está ahí está hasta ahí damos otra escena giramos hacia arriba vemos la casa hasta ahí nada más chicos vamos a hacer una vista previa volvemos a la escena 1 nos vamos a en la parte de acá ver animación reproducir ahora sí ahora sí vamos a ver cómo reduce nuestra escena no? bien ahora sí se ve un poco más despacio más coordinado si? ahí ingresamos ahí está bien y vuelve a escena primera no? vamos a la última escena doble clic ahí está ahí estiramos perfecto muy bien ahora seguimos a ver entonces con los pasos vamos un poco hacia atrás vamos por aquí seguimos paseando por la casa vamos ahora por acá avanzamos avanzamos hasta aquí otra escena seguimos las escenas seguimos por acá paseando paseando llegamos hasta acá giramos vamos a ver aquí no? listo llegamos hasta acá si? nuevamente otra escena para que el tiempo no nos gane no? la vista lo podemos girar hacia arriba un poco y listo seguimos otra escena caminamos ahora sí avanzamos un poco por acá hasta aquí ahí estamos llegamos hasta aquí otra escena si? si? un poquito más avanzamos acá para poder estar dentro no? vamos con esta parte de acá hacia arriba un poco hacia arriba con la vista hacia abajo ahí está la escena y caminamos y caminamos ahora sí a ver vamos a borrar esta escena a ver hasta aquí nada más llegamos ahí está hacia arriba un poco hacia arriba ya que estamos en escalón y por eso no nos deja salir bien giramos hacia abajo ahí está bien creamos la escena ahora sí caminamos no? ahí está avanzamos ahí está giramos con la vista derecha izquierda igual creamos la escena ahora sí giramos y ahora vamos a ver desde adentro hacia afuera no? ahí está ya sabes izquierda a derecha arriba y abajo si? ahí está continuamos con la escena ahora nos desplazamos con la opción caminar no? vamos hacia la derecha seguimos recorriendo hasta aquí llegamos marcamos otra escena y seguimos caminando seguimos caminando girando aquí está la fachada y bueno nos vamos ya de acá de nuestra casa si? vamos por aquí otra otra escena y digamos salimos no? otra escena vamos girando para ver no? la salida de nuestra casa no? ya estamos yendo ahí está marcamos la escena y con los pasos nos vamos alejando no? vamos alejando alejando de nuestra casa le decimos adiós y nos vamos ahora sí volvemos a las escenas a la 1 y ahora sí vemos que también ha salido nuestro recorrido edición perdón ver animación reproducción y empezamos a ver la vista previa de nuestro recorrido de las escenas bien ahora sí ya no está tan rápido está pausado está normal sigo por acá sigo por acá girando avanzo veo acá la fachada de la puerta sigo sigo avanzando sigo siguiendo sigo recorriendo llevo aquí enlevo un poco la vista hacia arriba si? como que salto el escalón o subo el escalón sigo ahí está sigo por aquí giro veo desde adentro hacia afuera avanzo salgo de la casa veo la fachada y sigo me voy llevo hasta la puerta hasta la entrada llevo la pista giro giro y me alejo de mi casa si? y vuelvo al punto inicial de la escena número 1 ok? bien ya está ahora sí ya están todas mis escenas están un poco más ordenadas están más claras no? entonces ahora hacemos lo siguiente queremos exportar o guardar estas escenas como un vídeo nos vamos a archivo donde dice exportar animación vídeo si? ubicamos en este caso el lugar donde va a estar guardado podemos colocar en escritorio ponemos vídeo CAS siempre el formato que va a salir es mp4 y le ponemos exportar ok? esperamos nada más que se exporte si? el tiempo que va a tardar es en base a la cantidad de escenas que tengamos o que vayamos a necesitar si? ojo que solamente es un recorrido superficial no? por la parte de afuera es lo que vamos a realizar este todo un recorrido de nuestros proyectos que hemos estado haciendo no? como nuestra casa nuestra casa con piscina nuestra cancha de fútbol no? todo ello lo vamos a realizar si? si te das cuenta no hay nada complicado no hay nada difícil donde podemos realizar nuestras animaciones de escena si? bien? tenemos que esperar siempre que cargue lo que es el 100% y poder realizar ya digamos el vídeo y este vídeo podemos compartirlo con nuestros familiares ya sea en el mismo compañeros del colegio o compañeros de trabajo compañeros del barrio no? con algunos que quizás puedan ustedes apreciar su trabajo no? vamos a esperar también una vez que ya está tu diseño de casa tu diseño de digamos de lo que es tu estadio tu piscina y una vez terminado la exportación de la animación vamos a publicar nuestro pdf ya nuestra casa o nuestro archivo realizado en 3d en formato pdf para poder guardarlo y enviarlo para ser revisado y tener ya nuestra nota final en nuestro examen bimestral si? bien entonces vamos a esperar ahí y ya cabe ya está casi acabando también por el 5% si? también vemos que en la parte baja está el tamaño está el tamaño del archivo cuánto va pesando cuánto va cargando y también vamos a ver lo que es por ejemplo la conversión no? estamos viendo la conversión de lo que es de lo que era en una instancia o primera parte era digamos solamente un diseño 3d ahora lo estamos haciendo no? lo estamos viendo una animación no? en 3d ya no es ya un diseño en 3d sino también es una animación y por supuesto también una presentación en 3d no? entonces con esto nosotros podemos ver y apreciar el recorrido que tenemos sobre nuestras casas claro que este es un modelo bien básico bien estándar no cumple o no tiene quizás lo que las cosas que tú lo puedes dar no? ya? entonces vamos a ver que carga ahí un momento ya casi acaba ya para poder nosotros este culminar y avanzar con la siguiente parte no? de exportación o de guardado del video o animación ya? pues ahí ya está ya 82% recuerda siempre que estas herramientas ya quedan grabados o ya quedan puestos en tu sketchup para los trabajos posteriores que vas a realizar no? podemos saber las escenas también lo puedes apreciar en la parte superior están todas acá en lista en fila desde la 1 hasta la final no? que es la número 18 si? recuerda que el video lo estamos guardando en el escritorio bien ya está ya culminó ya acabó ahora si podemos guardar nuestro archivo no? guardamos para que también guarde las escenas que hemos estado trabajando no? y acá lo digamos comprimimos la lista que hemos estado trabajando no? y volvemos a las herramientas anteriores nos podemos cuadrar acá también en un solo lugar si? ahí está bien ahora vamos a tratar de exportar este documento en pdf pero primero vamos a ver como quedó nuestro video que acabamos de realizar video casa damos doble clic y vamos a ver ahí como este se ve o sea no se aprecia el video no? ahí está no? ahí está un video muy básico de una digamos de una casa que no tiene muchas cositas si? ojo que este video digamos está solamente hecho así con fragmentos o escenas puntuales no? por ejemplo quizás lo puedes hacer un poco más lento más despacio más detallado más minucioso no? la idea es que ya sepas y tengas el conocimiento de poder hacer estas escenas y darte el tiempo el detalle de poder realizar este tipo de escenas y esta animación y presentación ahí está y quedó nuestra escena no? ahí está perfecto ahí está volvemos nuevamente acá está no? listo hasta que hemos acabado hemos culminado con el tema de la animación y las escenas vamos a guardar vamos a exportar nuestro archivo en pdf no? archivo vamos a tenemos que abrirlo en un programa no? llamado layo que es el que se encarga de exportarlo como documento pdf porque acá dentro de nosotros no vamos a encontrarlo no? no va a haber la opción de exportar solamente un modelo 3d entonces para ello vamos acá este icono dice layo damos un clic abrimos esperamos que cargue listo esto puede tardar un digamos algo mínimo en un tipo mínimo nada más no es que dos mone bastante porque solamente va a abrir en la aplicación layo para publicarlo y acabar si? esperamos que cargue ahí está listo no dice siempre en qué tipo de documento bueno acá me dice que ya hay una nueva versión todavía le pongo más tarde me dice que siempre está automáticamente seleccionado el a3 le doy a abrir si? le doy a abrir espero que cargue y ahí está no? nuestra casa no? la primera parte si? vemos que de repente quizás no concuerda o hasta un poco más que otra vista también podemos darle no? en este caso el otra otra modificación no? por ejemplo acá podemos situarnos acá en esta parte o la vista también en esta parte de acá no? el punto de acá no? nos situamos en esta parte y también podemos indicar con layout y nos va a dar esta de acá no? ahora esta digamos esta presentación nos vamos en la parte de archivo y acá si ya tenemos la opción de exportar como pdf no? o también como imagen bueno en este caso voy a ponerlo como pdf no? doy un clic en pdf y me va a decir donde está guardado y luego si que está en escritorio con nombre de casa no? y le pongo guardar si? me dice que va a ser guardado páginas todas resolución le pongo yo siempre en la alta que se vea bien la imagen va a estar tal y como está y le pongo exportar si? igual también que el vídeo se puede exportar y ya cargó si? automáticamente debería abrir el archivo pdf no? como en esta parte no? ahí está le damos un poco de la dejamos con el zoom no? ahí está nuestro archivo no? en la hoja a3 no? ahí está y listo tenemos nuestro archivo ya en pdf y lo podemos enviar si? cerramos ahora si? en layout cerramos indicamos que no queremos guardar en layout simplemente le ponemos no guardar porque ya tenemos este archivo guardado no? si quieres nuevamente volver a grabarlo y tener otro ángulo de visión nuevamente vamos acá al layout no? le damos un clic espera que cargue nuevamente te va a mostrar las opciones y te va a dar no? en este caso la vista de tu casa no? igual en a3 siempre en a3 para que tengas un buen panorama y amplitud no? ahí está no? ahí está tu casa y listo bien cerramos nada más ok chicos eso ha sido todo por hoy con lo que responde o respecto a lo que es las escenas y lo que es exportar y guardar un archivo de sketchup llevarlo y guardarlo en pdf ok? bien chicos eso ha sido hasta el día de hoy esperamos que su presentación de las escenas y el recorrido o el paseo por su casa que sea digamos lo mejor que ustedes con su paciencia con su calma lo puedan realizar en una buena presentación ok? bien chicos nos vemos